Ya, 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 ya Cuidense de la envidia, hijo Me ha dicho el día que otro hombre confía La venganza es sucia y oscura, tortura el alma Pero cuando la traición se trata, el dolor se calma Ahora mi vida se alarga para ver tu fracaso Nunca vas a ver cuál va a ser el destino Por eso cuando vas por el camino No engañes a nadie con cada paso Esta canción es para que se pegue Es para decir la verdad y que nadie me niegue Todos los caminos llegan a la muerte No se van a salir ni por suerte Ya, cuando era un niño soñaba ser grande Pero ahora que los ojitos son de madre Observando como panas se matan por poder Me pregunto yo si podré ganar o perder Somos hermanos, no somos nada Hasta llegar ancianos A veces hay tantos amigos que están disfrazados De enemigo Me miro al espejo cada día y me veo más viejo Cuando me me explico Porque soy tan nexo Ahora me toca pagar el precio Y si no me muero en silencio Cuídense de la envidia, hijo Maldito el día que otro hombre confía La venganza es tuya y oscura Tortura el alma Pero cuando la traición se trata El dolor se calma Ya, 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 ya Primero estuve en el paraíso Cuando se graba a los amigos Después estuve en el piso Y casi ninguno estuvo conmigo Parece que me hago con uno más profundo de este mundo Pero por cada segundo Me levanto e intento Los amigos llenos de dinero Carecen de lealtad Por eso hubo desigualdad Nunca lloré por una mina que me deje O por un amigo que me coma la oreja Aprendí a levantarme y no poner jeja Que me vaya bien Y también festeja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!